El partido demócrata de Estados Unidos celebró su victoria del pasado martes en la que consiguió la mayoría de los escaños en la Cámara de los Representantes, asestando un duro golpe al presidente estadounidense Donald Trump. Pero no todo han sido malas noticias para Trump, ya que el partido republicano reafirmó su mayoría en el Senado. Hasta ahora, los republicanos contaban con 51 asientos en el Senado, y tras las elecciones habrían conseguido al menos uno más. Esto permitirá al partido de Trump ampliar su ventaja en la Cámara Alta del Congreso. Por su parte, los demócratas se aseguraron 218 asientos en la Cámara, haciéndose fuertes en estados como Pensilvania, Nueva York y Virginia, y esperan ampliar su número de escaños para conseguir más influencia ante el partido de Trump.